Red Dead Online, desafíos diarios en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar. Reventar el botón de like y comenzar. Primer desafío. Apariencia facial modificada en el barbero. En pantalla, ubicaciones de barberías. Simplemente necesitamos cualquier barbería, apariencia facial y cambiamos el color o la forma de nuestra barba. Siguiente desafío. Siguiente desafío. Aperos del caballo actualizados. 0 de 1. En pantalla, ubicaciones de establos. Simplemente necesitamos cualquier establo. Nos vamos a caballos, aperos y servicios. Y cambiamos el color o la forma de la crin o la cola. Siguiente desafío. Campamentos defendidos. 0 de 1. En pantalla, ubicaciones de campamentos a defender. Estos campamentos son más comunes en sesiones privadas. Bajo la descripción os dejo cómo hacer sesión privada. Simplemente completar un campamento. Siguiente desafío. Distancia recorrida con un enemigo arrastrado a caballo. No jugador. Aquí, provocaremos a cualquier policía o NPC hasta que aparezca en punto rojo marcado como enemigo en el mismo mapa. Y arrastrarlo a lazo por la distancia especificada. Siguiente desafío. Distancia remada en una barca o canoa. 1000 metros. En pantalla, ubicaciones de respaldo de canoas. Simplemente recorrer la distancia establecida por el desafío. Si no encuentras canoas, vete al menú de progreso, misión de la trama, la vida del licorista y juega donde hay humo, uva o ardiente. Siguiente desafío. Latas de comida consumidas. 0 de 5. Esta comida enlatada la compraremos en el catálogo de mano en el apartado de provisiones comida enlatada y la recogeremos en cualquier oficina de correos. Una vez comprada, abriremos dial de objetos y consumiremos 5 comida enlatada. Siguiente desafío. Lucios cadena capturados. 0 de 5. En pantalla la mejor ubicación a nivel personal del lucio cadena, aunque este pez crece por todo el mapa de Red Dead Online. Lo cazaremos con señuelos de maíz, como veis en pantalla del catálogo de mano podemos adquirirlo y tiene esta forma alargada, simplemente capturar 5 lucios cadena. Desafío diario completado, reventar el botón de like forajidos y nos vemos en el siguiente vídeo hermanos. Adiós.